Hola mi gente, es your boy G1 Baseball Y hoy le vamos a hacer el debut del team dominicano Completamente con Pedro Martínez que ya se unió al equipo Por fin, por fin terminamos El boss Que inning fue ese, el boss 6 El boss 6 Creo, corri a Messi Si me equivoco ahí Mala mía para que vean el squad Completo, como les dije tengamos a Juan Soto en el left, Soriano En el center, Vladimir Israel Vladimir Junior En tercera base, Franco Ensechol José Ramírez en segunda David Ortiz en primera, Gary Sánchez Quechando, y ahí está la banda Completa, Fernando Tatis Mauricio Santana, Oscar Hernández y Rafael Derbys El pitcheo tengamos a Pedro Martínez, como les dije tiene Real tag, change up, slide edge Sinker, curveball, hip por nine Lo tiene a 102, que es lo que la gente más Se queja de él, vamos a ver como realmente Juega conmigo, porque cada carta Juega diferente con 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 los diferentes Con los diferentes jugadores Depende de quien tiene el control Básicamente So All right, Pedro Se dieron duro ese slider Se lo llevaron, vamos, primer ponche de Pedro Ramírez Pedro Ramírez Pedro Martínez, mi gente Tírame esa bola, por favor Póngale nombre Primer ponche con el equipo de G1 Nasty Nasty Tranquilo Bobby, tranquilo Soma galleta Good boy No camina Ahí Debo el señores Y base llena para David Ortí Toma galleta Lo que galleta dio David Dios mío Mira, mira Le estamos dando duro la bola El equipo RD está fuerte Está fuerte porque le estamos dando bien a la pelota Está fuerte ahí adentro No Mira Mira Diablo, se me salvó Sí, sí Thank you Anoten otro ponche para Pedro Pedro está acabando, mi gente Ahora voy, Pedro Ahora voy Dat him up Thank you William O'Hater Ya, pero qué galleta, loco Pero es durísimo que le estamos dando la bola Toma, mira Dios, pero qué mala suerte, brother Ese tipo debería tener en el hospital En el hospital después de ese bolazo Una costilla rota Mira Perfect PCI, perfect timing No batean porque si Si esa era la pelota de Sakai Miren ese PCI, perfect timing Piche Good Pedro 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 ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! Primer error que yo cometo Que se me queda arriba Todo llevaron 101 Millas por hora, Pedro Vamos, Franco Vamos Mira que sacas a pelota, yo no sé cómo Qué pasó ahí Mierda, Soto Cómo tú no le llegaste a eso Toma Vladi, baby Vladi representando al equipo RD, papá En una mamacita se la puso Vladi representando al equipo RD Gracias, Vladi Gracias, Vladi Yo pensaba que eso no iba a ser pack to pack Pero la bola estaba muy para abajo Y apresuré Fuck This is where you're looking for someone to light a spark Yes Ahora voy, Pedro Vamos, vamos David Ortiz El guante de oro con la panza Let's go I'm smelling a perfect game Vamos, Pedro Vamos Yes Fucking that, baby That's out of here, baby El equipo dominicano vino a jugar No, provincia No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. I hate when that happens, you listen to the interview. ¿Para qué tú me haces esa vaina? Bueno Bueno mi gente, ese fue el review De Pedro Martínez El tipo corrió La verdad que el plátano pavo vino con todo el poder Pero La verdad de lo que vi, Pedro Martínez That, mucho control Mucho ponche Me gustó Vamos a ver cómo funciona en Hall of Fame No puedo recomendarlo todavía Hasta que yo lo vea en Hall of Fame Y en Legend Pero De la que la gente se estaba quejando De verdad que no vi eso No vi nada de los Hipro 9 El efecto, nada de eso Pero también jugamos en All Star So Claramente no voy a ver No voy a ver esa cosa que la gente estaba hablando Que Hipro 9 no estaba afectando tanto Pero Espero que les haya gustado el video No olviden que si les gusta Este contenido De suscribirse Dejar like Y compartir mi gente Compartan para que El canal siga creciendo Por favor Vamos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!